Necesito que buscar Tenemos un medico Ven, ven, ven Cuérdate acá Bueno, vamos pôr, vamos pôr Las bombas no me qui can ... Hátalo acá Uy, ya casi le vi a uno Ahí arriba hay uno Oh, le di un hechazo Oh, le di un hechazo Voy por el, voy por el Voy por el Yo tengo ¿Lo quieres tú? Yo tengo uno de esos Ven, 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 ven Mira, toma esto Gracias Sniper, ¿verdad? Estoy bueno con Sniper Viste que hay un hechazo Hay un hechazo allá Acá Acá hay un hechazo Vamos al escudo ¿Dónde? No, eso no es escudo Oh, sí, sí, sí Acá hay uno No te cobro Vamos, vamos Vamos a ganar esta, llévense Ya casi lo vamos a perder Oh, pero, pero, ya estoy agarrando A ver, pues, y en gala Tengo agua Tengo agua Tengo agua Yo ya casi le iba a dar a echar Me arremataron, me arremataron ¡No! ¡Oy! ¡Nos vemos la otra vez! ¡No! 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 ¡Yo me siento el culo! ¡Dos! ¡No! ¡No tengo oportunidad con él! ¡No tengo oportunidad! ¡No! Están en el mundo Me dio un Snipe. Yo conseguí S.C.S. Conseguí 300 P.O.P.S. Y conseguí el C.O.P.S. A C.O.P.S. C.O.P.S.